Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de video. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenidos. Yo soy Natalia y hoy les tengo un video que ha sido uno de los más pedidos porque les conté por Instagram, si no me siguen por Instagram me encuentran como CinnamonStyle y les conté que estaba en plena remodelación de mi closet porque sí les había contado que el closet es la zona más chiquitita del departamento que tengo y siento que podíamos distribuirlo de tal manera que se pueda ver un poco más amplio. Así que le escribí a mis amigos de Fancy Room y les dije ¿qué creen ustedes que podamos hacer para que el closet, si bien es chiquito, se pueda ver más grande de lo que era antes? Y me dijeron no te preocupes, tranquila, me hicieron un diseño súper rápido y de verdad que quedó más chévere de lo que me imaginé, me encantó, me encantó, me encantó y quiero poder compartirlo con ustedes para que más allá de que vean las cosas que hay lo tomen más como una inspiración por si ustedes también tienen un espacio pequeño que quieren lograr que se vea un poco más grande o tal vez puedan organizar mejor las cosas para que puedan entrar más porque a veces en verdad esos pequeños detalles hacen la diferencia. Y también, y también, tengo una sorpresa para ustedes, en mi cuenta de Instagram, repito, si no me gusta, por si todavía no la siguen por ahí, porque estamos sorteando algo increíble con Fancy Room. Es el diseño de un nuevo closet para ti para que lo puedas remodelar, o sea, todo el dibujo de cómo es lo como debería quedar, o sea, una inspiración bonita y dentro del sorteo viene un tocador que va a ser diseñado a tu medida para tu zona donde quieras ponerlo. Los tocadores son hermosos porque tienen estos focos blancos alrededor que de verdad sirven muchísimo para el maquillaje y para poder guardar todo. Así que tocador y un cuadro hermoso que se los voy a mostrar en este video. Así que nada, ya para ir directo al grano y mostrarles todo, todo lo que hay. De hecho también van a poder ver algunos de los productos que siempre uso porque este video no es auspiciado por ninguna marca. Así que van a ver todos los que son en mi día a día, de verdad mis favoritos. Ya se van a dar cuenta si ustedes comparan el video de Closet Tour anterior y este. Cuáles son los productos que se mantienen, van a ver cuáles son así mis básicos de siempre. Así que nada, si quieren saber todo lo que hay dentro de este pequeño lugar, sigan viendo el video. Hola, bienvenidas a mi closet. Lo primero que ves al entrar es un recibidor a la mano izquierda, que es una mesita alta. Esto es súper distinto a como era antes, si lo han visto. Acá tenía unos bikinis y era un modelo como hasta acá abajito. Ahora es uno mucho más pegado, así que hace que sea en la entrada más amplia también. Y acá tengo un par de libros que son de moda, ustedes saben que a mí me encanta la moda. Son libros de moda y que como decoración también se ven súper bonitos. Tengo una orquídea porque soy fan de la orquídea, es mi flor favorita creo yo. Luego tengo esta velita que amo como huele. Yo creo que sí les había contado que me gusta siempre que cuando uno entra en un ambiente se sienta un olor que represente a la persona y siento que este me encanta. Igual tengo acá otro aromatizador para que se sienta bien, 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 bien. Luego, este es el cuadro hermoso que se va a llevar una de ustedes, el cuadro del sorteo. Lo tengo acá para poder enseñarles mejor, pero el mío es igualito, mismo tamaño, mismo marco blanco, solamente que la imagen va a cambiar porque como mi pared es rosada, también eso cambió antes era blanca. He querido buscar un cuadro que tenga más tonos neutros, pero este que está hermoso y lo amo es para una de ustedes. Luego vengan por acá para enseñarles qué hay dentro del closet, del cajón. Dentro de este cajón guardo mis lentes de sol, son todos los que están acá, son los que siempre uso. Acá tengo los lentes y acá tengo los estuchos. Y por acá tenemos un espejo que está empotrado a la pared. ¿Se acuerdan que en el video anterior también les conté eso, que yo quería tener uno que sea pegado y que sea grande? Porque al tener un espejo amplio hace que el ambiente se vea mucho más grande. Y es el cuerpo entero para poder ver los outfits. Ahora estoy, dicho sea de paso, sin zapatos porque es nueva regla ahora para entrar en mi closet, porque tengo una alfombra blanca. Entonces imaginarán que si entro con zapatos, no va a durar blanca por mucho tiempo. Acá tenemos un puff que está justo al medio del cuarto. Me gusta porque es redondo. De verdad que me moría por algo así y se toque súper útil para mientras estás cambiando, no puedes apoyar tus cosas o cuando viene una amiga a tu casa y quieren conversar y mientras no se está arreglando, la otra está acá sentada conversando. Y para mil cosas más, es súper útil y siento que también como decoración se ve súper bien. Trata de que sea del mismo color que la silla que tenemos por acá. Así que hace juego. Si se dan cuenta, ahora está todo con tonos medio rosaditos, que de verdad me gustó mucho. Esa silla también es súper distinta a la anterior porque antes era solamente una banca. No tenía respaldar, así que ahora sí tiene y eso también lo hace mucho más cómodo. Así que nada, ahora sí, sigamos con la zona de accesorios. Y esta es la zona de accesorios. Por aquí tengo mis cadenitas más básicas, las que uso como para todos los días. Estas son las tres básicas y las que tengo puesta ahorita. Tengo por acá un par de dijecitos guardados. Luego por acá argollas. En este de aquí guardo las pulseras. Y me gusta porque siento que se ve súper cool. Tiene una palabra que dice LO. Y me gusta un montón. Abajo guardo los anillos. En este platito guardo los ganchitos. Estas que se dan súper de moda y me encantan para verano. Por acá tenemos más pulseras, que son unas de conchita, que también las tengo a la mano porque justo estamos en verano y me encantan para la playa. Son las que están acá. Luego por aquí tenemos cadenas ya un poco más gruesas, que también están súper en tendencia. Esa temporada les pasó el dato. Así que las tengo por acá también cerca a la mano. Estas me encantan. Son callar de perda que heredé cuando era chiquita y lo guardo. Me encantan un montón. Por acá tengo más ganchitos. Y por acá más cadenitas. Estas son las que más uso. Así que las tengo siempre cerquita. Una pulsera. Acá una estucha de maquillaje que siempre lo llevo a la mano para cuando todo empiezo a ir corriendo. Y por acá un cofrecito donde guardo los accesorios más pequeños y de mayor valor para mí. Los más especiales. Están acá guardados. Y debajo de los accesorios tenemos este mueble que también cambió. Se acuerdan que antes acá es el escritorio. El escritorio está afuera. Acá abajo guardo las botas altas. Acá están guardadas mis cuatro botas altas. Y acá al costado tenemos más botas altas. Pero no tan altas. Estas son las botas que son altas pero digamos medias. O sea que no entran en la zona de zapatos. Así que acá guardo los ojos. Por aquí tengo mis brochas. Siempre pongo los beauty blenders para acá sueltos porque se me hace mejor que se puedan secar alegre, libre y mucho más rápido que guardarlo en su propio estuche. Porque en verdad como los mojamos se pueden abombar. Así que también se los recomiendo. Luego eso también es una novedad en mi closet que me encanta y se los quiero recomendar. Me gusta muchísimo. Es como un refrigerador chiquitito. Bueno, es un refrigerador chiquito. Lo compré en Urban Outfitters por internet. Y llegó acá a Lima perfecto. Así que va a llegar a donde ustedes bien también. Me gusta porque mantiene todas mis cremitas heladitas. Cuando las aplico en la piel se sienten súper heladas y riquísimo. Tengo esto por ejemplo para... Es una máscara para los labios que uso en las noches. Esto es el que uso para los ojos en la noche. Ese es el suero que les he hablado muchísimo por mi cuenta de Instagram. Ese es un suero para usar de día. Cremitas. Eso también es buenazo de caudalía. Acá pueden chismosear con esos productos que yo uso siempre, siempre, siempre. Luego, crema para la noche. Esos son unos pads para las ojeras que también son buenas. Entonces se los súper recomiendo. Esos son crema de ojos para el día. Este es un suero para que las pestañas crezcan. Que se llama Grande Lash. Y bueno, los demás creo que ya los conocen. Así que pasamos para la zona de este cajón. Este es el cajón donde guardo todos los productos para el pelo. Tengo desde plancha, tenaza, peine, secadora. Esta tenaza me encantó. De hecho, de ahí se las voy a recomendar porque es súper buena. Tiene dos, tres tamaños para hacer ondas. Así que es bastante útil. Y acá guardo los productos también para el pelo. Como para poder desenredarlo. Aceite para las puntas. Y, no sé, ampollitas para ponerlo y para desnatarlo. Todo lo que es pelo está en este cajón. Y este es el tocador. Ese también cambió. El espejo es un poco más grande. Tiene todos los focos de color blanco. Me gusta porque es bastante amplio. Y puedo tener a este lado todas las brochas y la refrigeradora. Y al otro extremo tengo los perfumes. Que de hecho, ustedes me recomendaron que no lo tenga tan cerca a la ventana. Es por eso que lo tengo ahora a este lado. Y me gusta porque también, como es bastante amplio, tengo tres cajones. Y puedo tener en uno todo lo que es pelo. En otro todo lo que es maquillaje. Y en otros accesorios para el pelo. O sea, como coletes de coletes, pañuelitos, etcétera, etcétera. Así que ya, empezamos con el cajón de maquillaje. Este es el cajón de maquillaje. Que aparentemente es uno. Pero acá hay dos más. Que ahora les voy a enseñar. Les cuento rápidamente qué es lo que tengo por acá. Esta es la base que uso para grabar videos o para salir de fiesta. Este es corrector para las ojeras. Me encanta este. Y este de Benefit, que también es buenazo. Estos framers de Benefit también me encantan. Los uso muchísimo. Esto es para las cejas. Que me encanta el tamaño porque me sirve para viajes. Porque no ocupo mucho espacio. Por acá tengo las máscaras de pestañas que siempre uso. Estos los uso más para el día a día. Y este lo uso como para ir a la playa. Para que no... Porque es waterproof. O para salir de fiesta también. Acá tengo mis dos protectores solares. Que uso. Estos dos son mis dos favoritos. Luego, acá en un tamaño más grande. Este es como un tamaño de viaje. Para revisar las pestañas. El Hula, que es buenazo. Pero en versión barrita. Que también me gusta muchísimo. Por acá. Este es el que usaría como para un maquillaje del día a día. Que son estas combinaciones buenísimas. Este como primer. Y este como base. Polos traslucidos de Laura Mercier. Este grunciador también es buenísimo. Iluminador. Es de beca. Que me encanta. Por acá tengo selladores de maquillaje. Este se los súper mega recomiendo. Es un spray riquísimo para refrescar cuando estás con maquillaje o sin maquillaje. Este también es buenazo para cuando te sale un granito. Y quieres que se seque. Se los mega recomiendo. Este suero también es buenazo. Luego, hidratante de labios. Por acá. Polvos. Este es un polvo que también es protector solar. Que me gusta bastante. Y ahora sí les voy a enseñar cómo se abre este siguiente cajón. Y este es el segundo cajón. Donde guardo por acá los gloss para los labios. Acá también es para proteger los labios. Hidratarlos full. Cremitas. Acá tengo sombras. Acá más sombras. Que también son súper importantes. Y me encantan jugar con diferentes colores. Y por aquí, por aquí. Todos los labiales. Así que tenemos tres cajones en uno. Todos los labiales. Esas son las que uso prácticamente todos los días. El que estoy usando en este momento. Que es el Omi. Les he hablado mucho de este color. Pero... Ah, y al toque menciona estos dos que de verdad me han gustado bastante. Este es un gloss que es de Fenty Beauty. Y de verdad que es espectacular. También se los mega recomiendo. Este y este color también están preciosos. Por acá más sombras. Y esto es para aplicar las cremitas. Que también me ha gustado bastante. Y por acá guardo delineadores. Y tajadores. Y esto para gotas para los ojos a veces. Es necesario cuando están rojos. Y nada. Eso es todo. En cajones de maquillaje. Y ese es el tercer cajón donde guardo accesorios para el pelo. Como estos pañuelitos que me gustan muchísimo. O colettes. Esos son buenos. Esos cuando no quieres que te marque el pelo. Y de verdad los protege mucho más que los que son por ejemplo más duritos. De hecho ya no tengo eso. Así que no los van a ver por acá. Pero esto es mejor para que no se te marque el pelo. Por acá un par de ganchitos. Y eso es todo por aquí. Aquí tengo la maleta de cartera que uso cuando me voy a viajar. Está justo acá porque la próxima semana viajamos. Así que está acá. Esta es mi zona favorita del closet. Donde tengo las carteras y zapatos. Lo ordenado es verdad. De una manera por ejemplo juntando todas las andalias que son de taco. Las plataformas por un lado. Las zapatillas por otro. Las balerinas por otro lado también. O las que son estiletos. Para que más o menos tenga armonía. Y se vea mejor en el espacio. En cuanto a carteras. Ahora están apoyadas en un vidrio. Que eso también es distinto a como estaba antes. Y siento que se ve de esta manera mejor distribuido. Y también más elegante. Ahora me entra absolutamente todo. Antes tenía mis zapatillas. Creo que una encima de otra. Porque en verdad no estaba tan bien distribuido. Y ahora sí está de la manera correcta creo yo. Y también algo diferente que me gustó mucho. Que se los dejo como una idea para su closet si les gusta. Es ponerle cuatro foquitos en la parte de arriba. Y siento que se ve súper bonito. Bueno acá también tenemos tres cajones. Que es ideal porque puedes completarlo con más cosas. Yo por ejemplo acá tengo más accesorios. O las carteras que no se pueden parar. Los crutches. Vino una billetera también. Y otras cosillas personales. En estos cajones. Pero de verdad son bastante útiles. No sé si se acuerdan que antes eran solamente compartimentos así. Entonces no tenía tantos cajones para almacenar cositas. Que siempre es necesario en nuestro closet. Por acá guardo lo que son blusas. Todas las blusas. Y por acá todos los tops. Lo que trato de hacer es guardarlo en una paleta de color. O sea decir como por ejemplo por acá. Todos los que son con tonos blancos o medio beige. Por acá los que tienen estampados. Y al fondo los que son de color negro. Lo mismo abajo. También trato de ir más o menos por color. Y siento que de esta manera se ve mucho más elegante. Y en este lado también tengo dos cajones. Que también es súper chévere. Porque antes era solamente de ropa. Es esta zona. Así que ahora tenemos dos cajones. Donde guardo también cositas. Por ejemplo en este. Tengo pinchitas. Orejitas. Y todas estas cositas. De verdad que a mí me encanta. Y justo para verano son súper súper útiles. Así que acá guardo esto. Y arriba guardo dos carteras grandes. De hecho atrás tengo un par de botinas. Que están guardados también. Y abajo tengo botines negros. Que están acá abajo. Y así quedó más o menos todo. De hecho me gusta bastante. Porque siento que se ve más amplio el espacio. Yo creo que lo hemos logrado. Al que esta pared por ejemplo. Ahora es hasta el techo. Antes no llegue hasta el techo. Y así hay pequeños detallitos. Que hacen la diferencia como les estaba contando. Y todo lo que les he dicho en este video. Y de verdad me ha encantado el resultado. Así que también por eso quiero compartirlo con ustedes. Porque estoy feliz. Y bueno eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y les haya servido un poquito de inspiración este video. No se olviden que en mi cuenta de Instagram. Van a ver por ahí un videito. Que va a ser la última publicación. Y ahí van a encontrar todas las bases de sorteo. Pero en verdad es súper sencillo. Para poder ganarse un tocador especial para ti. Más el diseño. Más el cuadro que ya vieron. Así que si quieres ir a participar. No te olvides de ir para allá. Y no se olviden de suscribirse al canal. Si todavía no están suscritos. Y hacer doble clic a la campanita. Para que les lleguen siempre las notificaciones. De los nuevos videos en el canal. ¡Chau!